Vamos a hablar de hechos que tienen que ver con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia que detuvo a la supuesta pareja del caso de Erika Alejandra Gutiérrez, esta mujer que fue encontrada sin vida en su habitación. El pasado 2 de agosto ocurrió un hecho lamentable donde una mujer de 23 años llamada Erika Alejandra Gutiérrez fue encontrada junto a su hija en su cuarto en la zona del Palmar, Calcinadas. En esta jornada la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia junto a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprendieron a la supuesta pareja llamado Enrique Javier Escobar Moscoso, quien tiene varios antecedentes. Y en el transcurso de la jornada, hasta mañana tendremos novedades con la presión de una persona que estaba siendo buscada por un delito de homicidio o suicidio de acuerdo a lo que significa la ley 348. Se trataría del señor Enrique Javier Escobar Moscoso. Mayor detalle sabemos conocer, ya tenemos conocimiento de que este señor ha sido aprendido y se encuentra en las oficinas de la PSB a conocimiento del Ministerio Público.